Vale amigos, el bug, igual que el Gohan, God Support Scaler, pero no sale el último slot, ¿vale? Pero bueno, a ver qué pasa con el equipo del Android 21, que eso es lo que más miedo me da. Vamos al lío. Vale, lo tenemos de primeras. Tenemos ahí un pequeño reset, gente. Entonces, ¿qué estamos buscando aquí? No linkea con los androides, tío. Era mi main rotación, tío. En mi cabeza todo era perfecto. Bueno, vamos a pillar nueve orbes, gente, que es la que el juego nos da. El multihit lo vamos a pillar de primeras. Esto va a ir muy bien. O al menos tiene pinta de que va a ir bien. Miren, gente. Papel y boli, ¿eh? Papel y boli. Ok. Kivadiña. 300.000. Ah, bueno, espérate, que me tiran superataques. Me tiene que tirar superataques. Lo siento. A lo mejor me matan, ¿eh? Pero papel y boli. Papel y boli, gente. Miren la vida ahora mismo, ¿eh? Que nos linkeamos, qué vergüenza es esta. Muchísimas gracias por la suscripción. Este personaje ahora mismo con el super, gente, acaba de recuperar un 20% de la vida. Hasta que nos han quitado una barbaridad. Pero tampoco tanto. ¿Sabes lo que te quiero decir? No está nada mal eso, ¿eh? No está nada, nada, nada mal. A ver qué pasa el próximo turno, ¿eh? Que eso va a ser el... Eso va a ser el problema. Entonces, creo que voy a rotar al Android de 13. Agárramela que me crece. Creo. Porque tiene Bipa poses. Y diría que este super Buu tiene Bipa poses. No, no tiene Bipa poses. Pero bueno, tiene metamorfosis. Tiene ahí cositas que nos puede llegar a rentar. A ver. Bum. 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 A ver qué podemos maquinar. A ver esto. Nos hace daño. No. Este sí un poco. No, tampoco. La Android 21 está curada. Es que vamos a tener ya el turno. No cura, tío. Vale, pues bueno. Vamos a tener el turno que nos curamos ya, ¿eh, gente? Qué lástima, tío. Lástima. Bueno, a ver. Viene bien. Pero al personaje y tal. Perfecto. A ver si lo matamos ahora, que no va a pasar. Estaría muy bien. Pero tampoco hay mucho más que ver de estos personajes. Salvo esa curación y lo que nos puede aportar y tal. Aunque no linken con los androides. Él no se ve beneficiado. Pero los androides sí. O sea, los androides, claro. Uy, yi, yi. Uy, yi, no morimos. ¿Cuándo se transformaba esta, tío? Se puede activar cuando te enfrentas contra un solo enemigo. A partir de el turno quinto. El tema de la curación me renta, quizás, ¿no? Nada, porque la idea yo creo que también está en ver a los androides, ¿no? Un poquito. Vamos con esto. O sea, claro. Vosotros pensar, gente, ahora mismo, este no está linkeando con los androides. Pero estos tienen esto activado. Y tienen i más 3, ataque y defensa más 10, y ataque y defensa más 50% por ser extreme físicos. Es una salvajada, ¿eh, bro? Es una salvajada. El problema es que ya no vamos a tener la guardia para el turno que queremos. 13,6 millones, sin linkear. El Gohan tenía 15 millones, pero creo que porque stackeaba, ¿no? Stackeaba ataque y tal. Hostia, voy a morir. No, no, no voy a morir porque, claro, el mechicil, eso me he curado ya. O sea, qué mala suerte, ¿no? Con esto. Qué mala suerte, la verdad. El día que el Butex tenga un Eza, yo, este año. Eso va a pasar este año. Eso va a pasar, literalmente, este año. Vamos a ver ahora qué podemos hacer contra el pajaso mayor. Esta, ¿cuántos turnos tenía la guardia? No tenía guardia, tío. Bueno, vamos a morir entonces aquí. Tiene 600.000, no está mal, eh, de defensa. A ver qué ocurre. Vale, que salvamos. Creo que zafamos la run esta, ¿eh? Creo. No sé cuántos ataques hemos hecho con la 21 antes, pero... Claro, reduce un 21%. Eso solo duraba dos turnos, ¿no? Dos apariciones. Esto anula ataque ahora, ¿verdad? No ha anulado ningún ataque. Vete, ¿no? Vale. Bueno, pues a ver qué pasa, ¿no? Bueno, gente, aquí. Así que lo pilla. Vale, vamos a pillar estas dos. Y ya está. Realmente es que de este personaje creo que tampoco tenemos mucho más que ver porque es lo que hay. Tampoco se puede utilizar en ninguna otra líder de 200. Yo creo que es el mejor equipo que podemos hacer para que siga teniendo guardia, para que siga cambiando todas las orbes y todo el rollo, para poder tener al personaje bien chocado, ¿no? Es la única manera, es lo único que podemos hacer. Así que ahora vamos a ver un poquitín cómo muere y poco más. Pero es que, literalmente, estos personajes tienen esta función. La putada que se ha triggereado en el multi-hit y no en este. Porque si no, tendríamos literalmente... Es que si no, tendríamos ya literalmente... Tendríamos un turno de estar pulchetado. Esto va a doler, ¿no? No tenemos guardia ya, ¿eh? La guardia son dos apariciones. 1.400.000, ya ves. Muy tan fuerte, ¿no? Vamos a buscar un turnito más. Solo uno, solo uno, solo uno. Vale, solamente para la ciencia, gente. Solo y únicamente para la ciencia. Ahora estamos linkeando. Tenemos un support de defensa. Metamorfosis, Fear and Faith. No son malos links. Pocos son los mejores, ¿no? Pero bueno, 1.120.000. No está nada mal, ¿eh? No está nada, nada, nada mal. Y con esto, yo creo que no nos matas algo que el superataque vaya al 15 millones. Algo que el superataque vaya para el Android de 13. Vale. ¿Cuánto daño nos hace? Al Gohan ha sido 200.000, ¿verdad? 11.900.000. Este personaje hace Razer, Attack y Defense un turno con el super. Uno más a la lista, gente. Hemos tenido que utilizar Ghost Ashes, ¿eh, gente? Para llegar a esto y testear esto. Ya sabéis, el Android de 21 es una basura espectacular. Pero no está nada, nada, nada mal, brother. No está nada mal. Vamos a ir full, ¿no? Con el Android de 21. Vale. No sé dónde estará el superataque aquí, pero estará. Recuperaba vida, ¿no? El Android de 21 por cada superataque. No. Creo que no. A ver. Sí, sí que recupera, sí. Ah, el Android de 21 la frija. Esta, tío, no, bro. A esta le va a caer el superataque, gente. Soy un desgraciado, ¿verdad? Este juego me odia. Venga, va. Bueno, esta al menos ahora tendrá defensa alta, pero no da para... No da. Vale, bien. Bueno, ahora aquí suerte en la vida con esta. Uno. Dos. Y ya está, ¿no? Hostia, no hay super. Uf. Se viene. A ver si podemos meter un castañazo, ¿no? Con el Android de 16. No sé si seguirá con la... Sí, sí, sí. Vale, pues... No hemos cambiado muchas orbes, pero tampoco ha estado nada mal. No tenía ninguna pasiva de... Si el 24 es aquí, ¿no? No. ¡Bum! Vuelvo a insistir, gente, con estos personajes. Que no se engañen estos showcase, ¿vale? Estos personajes son para... Literalmente lo que estamos haciendo ahora, para ponerlos fuera de rotación y que ayuden, quieran ayudar y cuando puedan, cuando tenemos el turno de cambiar todas las orbes, ahí es el turno que sí que los mantenemos en rotación. Pero realmente el tema de la guardia es lo que menos importa a estos personajes. Como tal, ¿eh? Al final, tener la guardia un turno o dos es algo que prácticamente nos la pelan. ¿Cuánto daño vamos a pillar? Esto nos mata, ¿verdad? Esto nos mataba. ¿Te quiere sonar de que sí? Sí, sí, sí. Pero bueno, habéis podido ver un poquito al Super Buu, gente. Buen bicho, la verdad. Buen bicho. A mí estos supports me están molando bastante. Nos vemos en el siguiente, chavales. Chao.